Hola gente, cuando hablamos de los secuestros políticos podemos pecar de superficiales al resumir su drama al hecho único de ser secuestrados por la dictadura, como si ahí terminara la hazaña del régimen contra ellos. Además de arrebatarles ilegalmente su libertad de expresión y movilización, que ya en sí es algo espantoso, les confinan por tiempos indefinidos en lugares sin las condiciones mínimas de dignidad a la que toda persona por el simple hecho de ser humano tiene derecho. Cajas de concreto cerradas, sin apenas ventilación ni servicios básicos, totalmente insalubres, se convierten en todo el espacio a disposición de los secuestrados. Alimentación y cuidado de salud deficientes, si es que existen. Prohibiciones de hablar, tomar el sol, leer, hasta de dormir, sumados a caprichosos y extenuantes interrogatorios, no son simples muestras de desdén de parte de la dictadura. Es un plan calculado para destruir física y psicológicamente a la persona. Si se fijan con atención en los rostros, los comportamientos y hasta las expresiones de quienes han pasado por esa terrible experiencia, descubrirán las secuelas que este atroz sistema de secuestro y tortura les deja. Ahora, como si la tortura personal fuera poca cosa, sumen también la tortura de las familias de los presos políticos, a quienes el régimen del EPSLN les niega incluso la información más básica de sus familiares. Si ellos los tienen, dónde están, por qué están ahí, qué harán con ellos, no los dejan ni verlos y la angustia de no saber dónde y cómo están se convierte en un infierno compartido con sus presos políticos. Todo esto es ya terrible, pero ni de cerca es tampoco todo. Luego están las mamparas de juicios, los cargos inventados sin más pruebas que los testimonios de los mismos criminales que los tienen secuestrados, sin derecho a la defensa en actos que se asemejan más a una misa negra que a un proceso judicial. Más de 70 personas, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, estudiantes, trabajadores, periodistas, sacerdotes, se encuentran actualmente en este calvario que ya cientos antes que ellos han sufrido. Y el número sigue en aumento. El hecho duro es que cualquier nica o cualquiera de sus seres queridos en cualquier momento puede sufrir en carne propia de los arbitrarios secuestros políticos y todo lo que ello conlleva. Y solo saber eso debería despertar nuestra empatía hacia las víctimas de esta injusticia y motivarnos a articularnos para parar esta locura. Algo que todos los nicas primero y el mundo después tenemos la obligación moral de detener. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.